Volvió a salir la pelota en las manos de Sebastián Martínez, se la entrega al lateral derecho Matías Corujo, el número 5, quien busca su objetivo. Desde el lateral va a reanudar Universidad de Chile, estamos en 12 con 50, 0 a 0 todavía acá en el Nacional. La pelota ya la domina Carmona, Maximiliano Rodríguez retrocede para Gonzalo Espinosa. Mueven la pelota hacia la banda izquierda con Barana Suárez, ahora con Gonzalo Espinosa. Lindo pelotazo para Chester Cortés que se cambió de banda, la protege la Pantera, gana línea de fondo, va a mandar el centro. No puede con su marcador en la salida del área, la garra Maxi Rodríguez. Lindo pase, se viene el primero, gol. Gol. Carmona. Gol. De la U, sí. De la U se reúnen los 10 jugadores. Los 10 jugadores, salvo Ioni Herrera, se van a abrazar todos en un saúdo tremendo. Universidad de Chile, Coajuna, jugada perfecta por la banda derecha. La Pantera, César Cortés, la pelea. Se la entrega Maxi Rodríguez dentro del área. Tiene una habilitación espectacular para Fabián Carmona, que le estaba en el punto penal. Y definió perfecto para que a los 13, casi 14 minutos, el Fabi diga que la U lo está ganando por 1 a 0 a la Unión Española. Y es un gol. Alfa Prote. Golazo de la U, ¿eh? Golazo. Una muy buena habilitación de Maxi Rodríguez, que vio a Fabián Carmona, entraba con espacio por el centro de la defensa de Unión Española. Fabián, que controla de espalda, gira y saca un zurdazo que se cuela en el palo izquierdo del mono Sánchez. Un golazo. El pase de Maxi Rodríguez, Carlos Zárate, algo nos mostró ahí, algo nos mostró, algo dibujó el pinturiquio. Algo dibujó que tiene que ver con la posibilidad de encontrar un compañero mejor ubicado. En ese sentido, lo de Cortés fue muy importante porque fue a tosigar al jugador de Unión Española. Lo obligó a despejar más la pelota. Ahí comenzó la jugada. Y un detallito. Fueron los 10, los 10, a celebrar con Carmona dando una señal de unidad. A Johnny lo saludó Carmona desde la mitad del campo ofreciéndole el gol. Y Johnny muy tranquilo atrás. Vamos a ver si este es el comienzo de esa uva avasalladora que todos queremos ver.